3 recetas simples de detergente para la ropa Escológico casero Hacer tu propio detergente natural y sin tóxico para la lavadora es más fácil de lo que parece. La idea básica es comprar un jabón en pastilla o hacerlo tú misma o jabón natural en escamas y convertirlo en jabón líquido. Receta de detergente líquido Escológico casero Necesitamos 140 gramos de jabón natural a base de aceites naturales 1 vaso de bicarbonato de sodio o incluso, mejor, medio vaso de carbonato de sodio No recomendable para tejidos delicados tipo seda, lana, etc. 3 litros de agua 10 a 15 gotas de aceite esencial, el que más te guste O perfume de lavado Rallador Báscula de presión para pesar las cantidades Un envase para guardar tu detergente Método Rallar el jabón si hace falta y pesarlo en una olla grande Poner las escamas de jabón y verter unos 2. litros de agua por cada 100 gramos de jabón Calienta y deja que se derrite el jabón, removiendo de vez en cuando Cuando este esté casi derretido, puede añadir el bicarbonato de sodio o el carbonato de sodio Cuando esté a menos de 40 grados, puede añadir la gota de aceite esencial que más te guste Ya lo tiene Usa media taza por lavadora ¿Cómo hacer jabón líquido con nueces de lavado? ¿Qué son las nueces de lavado? Se trata de las frutas del árbol del jabón Un jabón originario de países como India y Nepal Que produce unos frutos ricos en saponina Parecido a la avellana o nueces La saponina es una sustancia natural que tiene unas grandes características como detergente En este elemento se disuelve cuando entra en contacto con el agua Produciendo un jabón completamente natural con capacidad de limpiar sin dañar los tejidos Necesitamos 15 enteras o 30 mitades de nueces de lavado 3 litros de agua 10 a 15 gotas de tu aceite esencial preferido Método En una olla al fuego ponemos las nueces de lavado y 2 litros de agua Cuando llegue al punto de ebullición deja cocer unos 60 minutos Apaga el fuego y deja que repose un mínimo de 8 horas Cuele el agua y guárdala Las nueces se ponen de nuevo a cocer en otro litro de agua por media hora Y después colar la mezcla y dejarla reposar un mínimo de 8 horas Mezcla los dos líquidos y ya tendrás el jabón listo Este jabón líquido casero a base de nueces de lavado Tiene una duración entre 1 y 3 meses Dependiendo de si se conserva en buenas o malas condiciones Recomendable es que se conserve la nueces Detergente ecológico en polvo para la ropa oscura Necesitamos 200 gramos de escama de jabón natural 150 gramos de bicarbonato sódico Método Mezcla todos los ingredientes si queremos un resultado más fino Pasa la mezcla en un robot de cocina Guárdala en un bote de vidrio bien cerrado Utiliza dos cucharadas en el cajón de la lavadora por carga de ropa ¡Gracias por ver el video!